Me imagino que a lo largo del año hay una serie de épocas para hacer determinadas cosas. En cierta época se siembra, en cierta época se prepara la tierra. ¿Cómo era ese calendario tradicionalmente? ¿Cómo se hacían los trabajos? Las tierras ya en este momento están preparadas. En el campo se preparaban las tierras y en los santos, en el mes de noviembre, cuando se empezaba a sembrar los trigos y la cebada y esas cosas es cuando se empezaba a sembrar, por el mes de los santos. Las tierras estaban ya preparadas para cenar. Ya como el país se sembraba, ya venían las aguas y ya venían y salían a cenar. Ahora se están ya preparando para la neumbre y para... Para preparar, eso era para cenar. Y luego con las huertas pues ahora, para las hortalizas, para tomates y para... Bueno, pues se preparaban. ¿Por qué tiene todo eso? Porque mi marido era hortalán hasta más no puede ser. No era montado a la huerta. Pero en ese edad ahora no se lo había hecho a la huerta. Una huerta que se se ha sembrado. A fin, mayo, por ahí. Se empieza a arreglar las tierras. La mi huerta ahora está sembrada de... No sé si se deseebase. El millerno es que se ande para allí la parcela. Cuanto levanta el tiempo, pues ya los habichuelos. Ya pensé a la gente con los habichuelos. Las maradas, las tomates, las tomates, las pimientas, las harienas. Los pimientos, de todo. Nosotros tenemos de todo. Y eso se sabe siempre de todo. Y volviendo a lo de las plantas. Bueno, al trabajo del campo. Quería preguntar también por los tipos de terreno. Por ejemplo, un terreno pequeño para tener un tomate, una cebolla, un pimiento. ¿Cómo le llaman a eso? Un huerto, ¿no? Un huerto. Un huerto. Yo tengo una. Un huerto. Nosotros tenemos una, pero le decimos una parcela porque es más grande. Si es más grande que un huerto, es una parcelita, una parcela. Bueno, a mí también es más bien una parcela porque es bien grande también. Pero digamos, el huerto y la parcela se cultiva lo mismo. Sí, sí, sí. Es decir, esas cosas, ¿no? El pimiento, el tomate. El pimiento, el tomate, la perejina, la cebolla, las patatas, todo. Siempre es un terreno. Y si es un terreno generalmente ya un poco mayor, un poco más grande, ya para trigo o para maíz o tal, ¿cómo lo llaman? Tapada, pues tapada, o bueno, nada más tapada, una pequeña grande, una tapada. Vale. ¿Y más grande que eso? Ya nada. Ya nada. Vale, vale. Una tapada entonces. ¿Y cómo? Una finca. Una finca, claro. También puede ser. Una finca de unas pocas hectáreas. Vale, o sea, estos que se ven a veces por la carretera, estos cortijos grandes que tienen cabanes, que tienen un poco de todo, eso es una finca. No, pero una larga, claro. Claro, pero para sembrar también en huertas, que son unas buenas huertas, nosotros las tapas de arriba, que teníamos que ser un cacho taparraba. Y tradicionalmente, porque hoy en día la gente pone alambres, pone cosas, pero tradicionalmente, ¿cómo marcaban dónde acababa una parcela y empezaba otra? Con una linde estaba en la mitad de esas marcas. Aquí la que tuvimos nosotros de María Isabel y Anita, pues pone una linde, le hacen como un... La tierra, en vez de la tierra, queda levantada de un día y de otra. Y esto es lo mío y esto es lo tuyo. Entonces no ponen... Ponen alambres, no, ponen alambres, no, ponen alambres. Y así marcos de piedra para conocerlos... Aquí no, aquí no se llaman. Aquí ya no me he dado cuenta. Pues si es una partida así, cuando la he visto... Simplemente acumulan más la tierra y trazan la línea divisor de un vecino para otro. Y lo llaman linde. Sí, muy bien. ¿Y hay algún terreno que sea comunal, que sea de los vecinos, que todo el mundo lo pueda aprovechar? Aquí no se lleva eso. Deben ser costumbres más del norte. Hay más en el norte, tanto en Portugal como en la zona española. A veces, pues hay algún monte que es del municipio y se usa para leña o se usa para... Cualquier vecino puede ir allí y tal, pero bueno, si aquí no hay. Un terreno que se queda sin trabajar, sin cultivar, de un año para otro, para que descanse y vuelva a coger fuerza... ¿Cómo lo llaman eso? ¿Cómo se llama? Ese baldío, ¿no? Un baldío. Está baldío. Está baldío. O sea, no lo cuida nadie. Como no se siembra, pues está baldío. Y cuando después se vuelve a trabajar... Pues se vuelve a trabajar, pues se ha limpiado, se ha... Para... Para... Ay, no me sale nada a mí. Para volver a sembrar otra vez. Cultivo. Ay, no me sale, ¿cómo? Cultivar. Cultivar. Cultivando. Muy bien. Muy bien. Y qué frutas... No sé si es tierra de fruta esta... Qué frutas se dan así más malas. Pues mira, yo en mi casa tengo naranjo. Sí, naranjo dos naranjos. Naranjo... Nosotros ahí ahora también tenemos, pero ahora tengo olivos. Tengo dos olivos también. Sí. Nosotros antes también teníamos en el corral. Pero ahora... La pera, la manzana... Sí. Por aquí se da poco. Manzana. Pero hay algunas... Yo lo que tenía en el corral, que lo quitéis... Las revas, que pesadones, sandías... Sí, las revas también tenéis la vuelta. Que son riquísimas. Pero tenía una laricoque de esos grandes. Estos ciruelas también se... Sí, ya muy buenas. También se crían. Estas... Y el árbol... Manzanero. Un manzano. Un manzano. Un manzano. Un manzano. Un manzano. Un manzano. Vamos a ver... Es que él trae de todo en el móvil. Yo traigo de todo, de todo. El árbol. Narango. Y cada una... Cuando quitamos la cáscara... No sé cómo le llaman... Cáscara, pela... La cáscara. Sí, sí. Y hay como unas partes dentro que se pueden separar. Sí, los grillos. Los grillos. Los grillos. Los grillos y la naranja. Los grillos o los... No. No son los ramos o los... Yo no le decimos que hay grillos. Yo me traí siempre los grillos. Los grillos. Los grillos. Y... Eso nunca lo había escuchado tampoco. He escuchado gomos, gromos, gafos... Sí, que hay dentro de ella. Pero... Cereza. Cereza. Y el árbol. Cereza. Cereza. Y lo de dentro de la cereza... lo que es la semilla de ella. El hueso. El hueso. El hueso. Y si es, por ejemplo, de una ciruela o de un melocotón, es el hueso también. El hueso también. Y de... La pipa de melona. De una melona. La salvia al día, la pipa de melona, la calabaza, de todo. Y de la uva, la que tiene la uva, ¿cómo le llaman a eso? El huesito de la uva. El carozo le llaman. El carozo de la eso. El carozo chiquitino de la uva. Muy bien. No sé si aquí habrá... No me parece haber visto ninguno, pero... ¿A dónde los tengo? Aquí. A las castañas. Sí, hay muchas castañas. Hay castañas. Hay castañas y lo que pasa es que lo tienen abandonado. Hay muchos castañas. ¿Para ahí? Tenemos muchas castañas. Sí, sí. Se van estropeando porque ya no lo van arreglando. No lo van arreglando. No lo van arreglando. Fíjate. Fíjate. Se están... Y aquí iban por los santos. El día de los santos. Era libre para ir toda la... Sí. Y por la mañana buscan Magusto también. Magusto queda... Luego estaba en la santa. Cuando le decían las castañas le decían el orizo. El orizo. 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 Y cuando la cena no era el Magusto. Sí, pero nosotros cogíamos una sartén. Una sartén desea de comer. Sin que fuera de... ¿Cómo se llama? De esas que había antes. Las huileábamos todas. Las sarténas. Porque no han tenido una de esas. Y echábamos las castañas. Unos poníamos en la lumbre. Venga, dale vuelta. Venga, dale vuelta. Venga, dale vuelta. Venga, dale vuelta. Y allí ya sabe. Soprendamente el Magusto. Después te ponías a pelarlas y pelabas y comías y... Por santos. Es como me gusta. Es como me gusta. Dile a la santa y comía. Y dice el mío a la madre. Ay, mamá. Es que ya no deja de comer. Y yo es que... Es como me gusta más real. Y ella no. Ella comía con un plato. Y luego ya se la va comiendo. No. No. A mí me gusta el caliente. A mí también. Sí, señor. Pues... ¿Podrían recuperar un poco el cultivo del castaño? Pues no. Me han dicho que se está pagando bastante bien la castaña últimamente. Aquí está abandonado. Aquí está abandonado. Hay zonas por ahí por el norte de Portugal. A ver, no es que la gente viva de eso. Porque es solo una vez acá. Sí, sí. Pero se saca un... Si salen dinero, claro que sí. Y salen caras. Salen caras, sí. Aquí en el cabillo las compras y están caras. Y nosotros era... Había un buen castañar antes. Pero a veces lo que hace es que las compren y la mitad de ellas están picadas y las tienes que tirar. Se iban los guardas del verde por la noche porque a alguna gente le hace mucha falta, ¿no? Y por la madrugada, pues se iban a ver de... Cuando había lunita y eso, se iban a buscar las castañas. Y el guarda del verde puesto... El guarda del verde le decimos otros que... Vamos, para irnos a... Por aquí como vosotros también le decimos guarda verdes. El guarda del verde. El chupita pago. 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 Y se iban a guardar las castañas. Y si había alguno que lo jipeaba y tenía una foga, pues quedaba el camino y se largaba. Y a otros los podían ir y los traían a la cárcel también. Porque es que antes no se podía hacer nada. Ya. Pero es que aquí hay muchos que están medio abandonados. Porque es que la gente se los va antes de los santos, antes de los castañanos. Los castañanos. Los castañanos. Los castañanos. A mí es la pena. A mí es la pena. Cuando miran los santos no hay apenas castañas allá, ¿sabes? Es que la mitad de ellos no es dueño, ¿no? La mitad de ellos, pero la mitad de ellos no tendrán dinero. Pero bueno, que no tuvieran... Bueno, o sea, no sé que todavía tienen. Sí, tiene. Claro. Y los medos. Y los medos. Muy bien. 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 Y ella le dice, ah, bueno usted, este aquí hay. Y le contestó, ella dijo, sí, claro que hay. Pero no son mías. Pero sí que no son. Ya. Pues también puede entender que muchos perros tienen. Y así. Y la gente ya pues se alcanza y ya no van a... Casear. Esa es una nuez. Esa es una nuez. Y el árbol. El lugar. El lugar va. Y cuando una nuez está así, que ella sabe que no está bien. Que no pesa. Y que... Está bueno. Está bueno. O van también. Muy bien. Muy bien. Estas ya las han mencionado. Son las aceitunas. Las aceitunas. Las aceitunas. Y en el árbol. El árbol. Y solían hacer... Aceite. Y se hacían en casa. Aquí antiguamente. No. En casa no se hacían. Sí. Antiguamente. Cuando yo era. Iban a robar las aceitunas. Iban a robar las aceitunas por la noche. Llegaban a casa. Colían en una olla grande. De agua. Hirviendo. Las aceitunas. Y luego las aceitunas no las echaban. Las metían en una tela. En una tela. De los cuerpos. De las aceitunas. Y luego las metían allí dentro. Y los pobres como no tenían para comprarlos. Pues empezaban a escurrirlos. 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 Después lo dejaban en aquella noche. En la olla. Y por la mañana se quedaban. Eso no lo he visto. De lo que quedaba por arriba. Quedaba por arriba. Quedaba por arriba. Pero en la edad mía. Mira. Que tenías aceitunas. Los aceitunas. Los aceitunas. Un sistema igual. Ay. El que estaba casado con Felisa. El que estaba casado con Felisa. Con Felisa. El marido. El... ¿Cómo se llamaba? Conchis. No sé. El que estaba casado con Felisa la... Ah. Hilario. Hilario. Madre mía. Porque no tenía a los pobres. Y esos iban por la noche. Con un saco. Se traen un saco de aquello. Yo tengo. Le quitaban las hojas. Dos olivos. Y yo te digo. Los machaban los machaban. Y en mi casa. En mi casa. Que tenía las alquileres. Como le teníamos la mano. Los barros siempre se tenían. Nosotros. Lo que pasa es que ya. Hemos ido a la casa para arriba. Ya la hemos quitado. Con antes. Mi madre y María. En cuanto estaban capaces de ir. De eso. Ya estaba cogiendo pa machar. Se iba bien amigo. Pero ahora ya hemos ido a la casa para arriba. Le encantaban las aceitunas. Mi hijo ya no tiene ni nada para allí. Mi hija. Ya le corran niña. Yo le voy a dar pena de subir. Y para acabar con lo de los árboles. Cuando se corta una rama de un árbol. De un castaño por ejemplo. Porque lo queremos poner en otro. Para que tenga aquella raza. Aquella calidad. Un injerto. Un injerto. Ajá. Un injerto. Yo tengo en mi corral. Del naranjo. Tengo mandarina. Ajá. Injerto. Claro. Me lo injertaron. Y ahora tengo mandarina. En el año pasado he hecho trece. Trece mandarinas. Más buenas que tú no sabes. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces con otras plantas. Vamos a ver. Vamos a ver. Las tengo por aquí. Estas son las margaritas. 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 Blanca. Que crecen normalmente en el medio del árbol. Sí. En el medio del árbol. El lecho es este, ¿no? Ah, sí. Este es el lecho. Este es el lecho. Este es el lecho. Lo que yo digo es que se pone así como verde por encima de las piedras. El nudo ese que coge. Limo. 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 ¿Cómo dijo antes? Limo. Nugo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Estas... Hay de varias clases, pero... Eso solo sabe un poquito. Esto es tuyo. Tortullo. Eso no es Tortullo. Zeta. Nosotros decimos Tortullo. Tortullo. Ahora me ha cogido mi hijo. Cosas de esas. ¿Es un nombre? No, Zeta. Luego me dicen Zeta también. Pero el otro por aquí... Tortullo. Cualquier clase de ellos. Porque hay muchos más marrones, más ranzos, más... Este año ha cogido y ha comido chantarela. Y chantarela visto que son unas amarillas que hay. Después hay otras negras que le llaman... Pero eso no lo canta. Eso de los muertos. Las trompetas de los muertos le llaman. Con unas negras. Que allí las tienes secando y tengo para guardarlas. Yo este sí. Pero... Tiene un nombre muy... Pues... Pues las chantarelas sí. Ahora la otra noche ha preparado una sartenapa... Esa es una planta que tiene un olor muy fuerte como de anís. Ay... No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Que lo vi ahí... Eso se cría niquera. Sí. Olía... Huele como de anís. Sí. Pero no me acuerdo cómo sería. Sí se huele la planta de... Yo no me acuerdo cómo sería. Puede ser... Vamos a ver... En gallego es fiuncho. Y en castellano... Hinojo puede ser. Hinojo. Ah, sí. Hinojo sí. Hinojo sí. Hinojo sí. Hinojo sí. Las frías las pavos. Las ortigas. Las ortigas. Las cocían. Le echaban después aline salvado. Lo que sale de la harina. Y le echaban todos los... Con eso se creaban los pavos antiguamente. Se creaban los pavos. Y se creaban los pavos con ellos. Sí. Y este arbusto... Que es esas flores amarillas... Lo hay de dos clases. Una que echaba a la marina. Eso es el de la en Chandavilla. Sí, eso es el de la en Chandavilla. ¿Cómo es el de la montanaria ese? Yo no lo creo. Y en el cementerio había otro. Sí. ¿Cómo le llaman? No se llama, no me acuerdo cómo se llama. Yo me acuerdo. Hay muchos aquí, hay muchos, pero no me acuerdo. ¿Y así arbustos que crecen? Arroz, podría ser. Arroz, amarilla y ya está. Arroz. Arroz, no sé. No, parece que no es arroz, no. Se llaman de otra manera. En el cementerio también había de eso. ¿Y en la chandadilla? Sí, en la chandadilla hay mucha. ¿Puede ser retama o...? No, no, retama no. La retama es una cosa más chica que hay también por la sierra. No me acuerdo. No me acuerdo. No importa. No importa. Todas estas, a veces, hasta es medio confuso porque hay plantas que se parecen muchas unas a otras y no... Ay, pero no. ¿Y se solía hacer vino por aquí o se hace vino? ¿Es tierra de vino? Hay mucha gente que lo hace. Mi cuñao sí lo hace. Mi maría de Somatao. Sí. Tiene una finca y tiene mucha... Mi maría de Viña. Viña le llama. Viña. Y a cada... ¿La viña es una planta sola o es el conjunto de ellas todas? Sí. Esa es la viña. ¿Y una planta sola cómo le llaman? Un parra. Un parra no parra. No, una... Sin parra, pero... Un parra. ¿Una parra? Una parra porque una parra. Sí, un parra es el grande. La parra. Y estas? La uva. La uva. Pero así todas juntas forman un qué? Un racimo. Un racimo. Un racimo. Y cada una de ellas? Un gajo. Un gajo. Un gajo de uva. Un gajo. Un gajo de uva. Un gajo de ese concepto. Y cuando se quitamos todas queda esa... ¿Cómo le llaman? Lo que queda. La piel o el carosino. La uva. Sí, eso a la uva. Pero cuando quitamos las uvas del racimo... Queda... ¿Cómo veis que le decimos? El... ¿Saben lo que les digo? Sí, yo también lo sé. Ahora no se llama. Le quitamos los gajos y va quedando el racimo sin uva. Claro. O sea, pero... Yo le mando de otra manera. No 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 le mando de otra manera. Yo estaba aquí a notar escobajo. No le suena. Y el gazo. ¿El gazo? ¿El gazo? ¿Cómo? El gazo tampoco. O sea que el gazo es más en Portugal. Bueno, no importa. Y cuando... Cuando se pisa el vino, ¿no? Después va fermentando y por arriba queda... El... El... El mosto. El mosto. Como un mosto. Vale. ¿Qué más? Al que le gusta mucho beber, ¿cómo lo llaman? Tu... El borracho. El borracho. El borracho. Tu borracho.